hola a todos quiero mostrar el día de hoy cómo realizar esta pequeña bolsita para un recuerdita ahora para navidad este yo voy a hacer 25 de estos para el salón de clases de mi hija y pues bueno es muy sencillito hacerlo estaba buscando algo sencillo que hacer para poder hacer varios no solamente se utilizan este mezcla de hot coco y bomboncitos y pues bueno es muy sencillo de hacer solamente los colocamos ahí un candy cane un caramelito chiquito bastoncito y un pues bueno esto es usando del catálogo anual de stamping up el festival of trees pero voy a usar solamente la perforadora que es este arbolito o este pinito voy a utilizar la mini stapler la pequeña grapadora y el triple banner punch eso es lo que voy a usar solamente hoy y el papel de diseñador que también es del catálogo de anual que viene siendo este bueno lo primero que hice pues bueno fue colocar todo aquí corte un pedacito de papel de diseñador a cuatro porque esto es lo lo ancho de la bolsita por tres solo largo y ancho tres y lo marqué a uno y medio para poderlo doblar después de eso pues le hacemos un pequeño doblez aquí no hay mucho espacio solamente algo sencillito para poderlo detener aquí en la bolsita en él en este papel lo colocamos con la pequeña grapa y ahora del otro lado también colocamos un poquito de el sonido dice para cerrarle bien cortamos nuestro arbolito aquí también tengo cortado a uno de ancho por tres este pedacito de cartulina blanca whisper white cortamos con nuestra perforadora triple y agarramos nuestro basic black negro básico para sellar el christmas blessings que significa bendiciones de navidad lo que vamos a hacer es colocarlo lo más centrado que podamos y hacia la derecha vamos aquí para ahorita limpiarlo cerramos nuestro sello o stamping pad al arbolito le vamos a poner uno de los stamping dimensionals para darle un poquito de tercera dimensión o un toque diferentito lo vamos a colocar aquí en esto vamos a colocar un poquito más hacia el otro ladito para que no se vea el donde termina este muy bien y con el adhesivo este lo colocamos aquí al centro y así es súper sencillo y pues bueno ahí vamos tres hechos y solamente para obtener diferentes versiones pues es nada solamente con el otro lado del papel para irlo intercalando espero que les haya gustado y gracias y y y bueno